Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es un capítulo largamente esperado, el dedicado a la serie azul de Pioneer. Los protagonistas del día de hoy son un Pioneer SA-8800 del catálogo de 1980-1982 que está para reparar y un espléndido Pioneer SA-7800 que ha llegado hasta nuestros días completamente original de fábrica. Un equipo espléndido y maravilloso que tiene unas características que lo convierten en objeto de deseo y ya les voy a contar por qué. Esta serie azul es el último gran alarde tecnológico de la casa Pioneer antes que llegara la crisis económica de 1980-1984 y básicamente toda la industria del audio de alta fidelidad se fuera a la mierda. Pero antes de contarles esa historia, un pequeño preliminar. El protagonista de nuestra historia es ese bellísimo display de barra de puntos retroiluminado, el display electroluminiscente, lo que llaman en mi país la pantalla caliente. Incluso un deck como este, un deck de gama baja, el CTF-650, que tenemos original y en perfecto estado porque todavía conserva las etiquetas que le ponían las tiendas para ofrecerlo, se beneficiaba de esa bonita pantalla porque ella, aunque no incide directamente en la calidad de grabación-reproducción del equipo, hacer un indicador del nivel de pico de grabación le facilita al usuario, al entusiasta, hacer una calibración más perfecta y precisa aprovechando el rango dinámico que tiene la cinta para grabarla a su nivel máximo. Pero no debe confundirse esta serie azul, la serie azul de bajo costo, la serie azul que también tenía el display de barra de puntos y la pantalla incluso en el tuner, pero que no tiene nada que ver con los equipos que les voy a mostrar en un momento. ¿Por qué los amplificadores Pioneer SA 9800, 8800, este 7800 y el 6800 son objeto de deseo? La razón es sencilla, para Pioneer son los últimos equipos o casi los últimos equipos que tienen todas las características, que los entusiastas y los coleccionistas aprecian. La primera, es la última serie de equipos que se fabrica con la misma calidad masiva de construcción que tenían los equipos Pioneer clásicos de la década de los años 70. Y me refiero a piezas maravillosas como el Pioneer SA 7500, 8500 y 9500. Véanlo aquí, este es un equipo que todavía tiene el masivo frontal de aluminio de 5 milímetros de espesor. Característica que heredan, por ejemplo, de la serie anterior como les mostré, miren, 5 milímetros de panel frontal, 1 milímetro de chapa de acero para la cobertura y para el chasis, transformador acorazado y blindado. Todos los mandos y todas las perillas son de aluminio cepillado, aluminio en torno, unas piezas de altísima calidad. Todo eso todavía lo conserva la serie DL 6800, 7800, 8800, 9800, sus tuners, plato tocadisco, deck de cassette y open rail. Adicionalmente a ello, tiene la nueva sofisticación técnica disponible que le permite tener un montón de controles, un montón de opciones, pero el preamplificador simplificado. Aparte de esta serie, yo estoy grabando una que se llama ¿Cómo fue la transición del sonido de los años 70 a los años 80? con varios amplificadores Sansui como ejemplo. Y como yo conté en esa serie, la misma historia la habría podido contar con Pioneer, pero tengo mayor variedad de equipos Sansui que de equipos Pioneer, pero les pasó lo mismo. Y en esa secuencia de videos, yo les cuento al final con un Pioneer A88X, cómo el desarrollo tecnológico del diseño permitió crear equipos absolutamente espléndidos. En el sentido de que su diseño era tan refinado que permitía lograr bajísimos niveles de distorsión armónica en toda la banda, cosa que en buena parte de los años 70 no se había logrado hacer. Y estos equipos tienen eso, la tecnología de los años 80 y la calidad y la construcción masiva de los años 70. Por eso, son una joya de equipo. Ahora, les voy a mostrar el 8800 por dentro, que es el equipo que vamos a intentar reparar en este capítulo, en esta pequeña serie, a ver cuántos videos nos tardamos en hacerlo. Pero la fascinación de los entusiastas no venía ni por el panel frontal de aluminio de 5 milímetros de espesor, ni por el mecanizado en aluminio de todas y cada una de las bellísimas palancas y mandos que tiene este equipo, ni, por ejemplo, por características avanzadas, que ya les voy a mostrar, ni por la oportunidad de tener este bellísimo control de volumen, que es un atenuador calibrado de alta calidad. No, todo eso pasó a un segundo plano. Lo que realmente entusiasmaba a la gente era esto. La pantalla electroluminiscente en ese color azul, un azul ligeramente verdoso, tan interesante y tan curioso que era muy rompedor para la estética de la época. Recordemos que los equipos más llamativos que se ofrecían en el catálogo de todos los fabricantes en general, y de Pioneer en particular, el catálogo inmediatamente anterior a esa serie azul, eran equipos como este que les muestro. Me refiero a llamativos por el hecho de que tenían el contador de cinta, las lamparitas que nos indicaban las funciones que se habían activado a través de este conjunto de botones, que tenían meter porque los amplificadores no tenían meter, más la iluminación del cassette, etc. Los equipos más llamativos que habían en aquel momento en las tiendas eran estos. Y tenían estos view meter o panel meter o galvanómetros para indicar el nivel medio de grabación de la cinta y tal. Y solo los power tenían view meters, como los power de la serie SPEC. De hecho, los view meters eran muy poco comunes. Y de repente, Pioneer, cosa que no hizo Sansui, que no hizo Sony, que no hicieron el resto de los fabricantes, le ponen estos bonitos displays de barra de puntos a todos los equipos. No solamente a los power, aunque esta serie no tiene power, sino al amplificador integrado, al tuner. Miren, aquí pueden ver el display de barra de puntos que indica la intensidad de la señal. Aparte de los meter convencionales de toda la vida, hasta los decks de cassette se beneficiaron de esto. Entonces, de repente, todos estos equipos, al estar en la misma pila, encendidos con su bonita pantalla azul, eran tremendamente llamativos, sobre todo en las tiendas. Pero estos equipos no son una cara bonita. Que sí que tienen una cara bonita, pero no son una cara bonita. Estos equipos son realmente avanzados. Y me refiero en particular al 8800 y al 9800 que vamos a intentar reparar. Este es el 8800. ¿Y por qué es sofisticado? Bueno, les cuento un detalle de los tantísimos que se pueden mencionar. Hay un blog muy interesante en internet que he recomendado un montón de veces, que se llama 47 kilómetros no puede ser la respuesta a todas las preguntas. Les cuento con cierto detalle porque este es un asunto complicado. Los cartuchos de los platos tocadiscos son unas bobinas que inducen un voltaje. Entonces tienen una impedancia de salida característica inductiva. Inductiva, bobina. Con la carga del amplificador, el fono stage de nuestro equipo, forman un filtro pasa-bajo de segundo orden. No porque el fabricante quería que pasara, sino porque simplemente ocurrió. Es un filtro pasa-bajo de segundo orden. Ese filtro pasa-bajo de segundo orden es imprevisible porque cada modelo de cartucho de cada fabricante, e incluso variaciones entre los mismos modelos de cartucho pero fabricados en años distintos, tienen su propia inductancia característica. Y tienen su propia impedancia de salida característica. La impedancia de salida no son 47 kilómetros nunca. Esa es la impedancia nominal. La impedancia de salida de un cartucho suele estar entre los 5 y los 20 kilómetros. Si la entrada de la sección fono de nuestro amplificador o nuestro preamplificador no está bien ajustada, vamos a tener un sonido chirriante, excesivamente brillante, resonante en la parte alta de la banda o totalmente carente de brillo con un sonido opaco y aburrido, puede ser un problema. Como el fabricante no sabe qué cartucho le has conectado, lo único que puede hacer es ofrecerte esta opción que está acá. Seleccionar la carga del cartucho entre 10, 25, 50 y 100 kilómetros. Una opción sofisticada que también incluía Yamaha, por ejemplo, en su modelo equivalente de esta época del catálogo de 1978. Me estoy refiriendo a los amplificadores Yamaha CA810, CA1010. Y también, adicionalmente, como opción de lujo, la capacitancia de entrada. Con la capacitancia, en conjunción con la inductancia del cartucho, se elige la frecuencia de corte, que queremos que siempre sea mayor a 20 kHz. Y con esto, ajustamos la ganancia justamente en esa frecuencia. Si la carga es muy fuerte, como 10 kOhm, nos podríamos quedar sin agudos, depende de cada cartucho. Pero si la impedancia fuese, la carga fuera muy pequeña, con una impedancia más alta, podríamos tener exceso de brillo y un sonido sibilante y fastidioso. Un sonido de Twitter metálico, un sonido metalizado y molesto. Así que ajustar estos dos mandos depende enteramente del cable del plato tocadisco y del cartucho que estamos usando. Y este equipo, el Pioneer 8800, 9800 y los preamplificadores de esta serie, se preocupan de ese detalle en particular para que la respuesta en frecuencia sea realmente plana hasta el final de la banda. ¿Y por qué esa es una solución sofisticada? Bueno, aquí en la parte de abajo de la estantería, que es donde lo tenemos porque es tremendamente pesado, tenemos el conjunto Pre y Power Technics 9600, tope de serie, del catálogo Una Mirada al Futuro de 1976. Es simplemente espléndido. Pero es espléndido porque es grandote, es espléndido porque es pesado, es espléndido porque tiene este color verde aceituna oscura con las perillas plateadas, es espléndido porque tiene un montón de botones, es espléndido porque es Technics. No, 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 no. Es espléndido porque tiene todas las opciones que nosotros podemos necesitar para garantizar que el desempeño del equipo sea óptimo. Y una de esas opciones es justamente la de poder ajustarnos, disculpen, pero esto está en el suelo, al cartucho que vamos a tener. Y miren, Input Impedance. Aquí podemos seleccionar la impedancia de entrada de nuestra sección Fono entre 25, 50 y 100K. Alguno de estos tres valores debe ser bueno para el cartucho que tenemos. No puede ser para cada canal, me imagino que esto es para Fono 1 y para Fono 2. Lamentándolo mucho, no tenemos para ajustar la capacitancia de entrada, que también es importante. Y aquí tenemos el otro ajuste, que es la sensibilidad de entrada. Esta sí me parece muy rebuscada y poco útil, pero por ejemplo, el amplificador integrado Pioneer SA9500-9900 y el preamplificador SPEC-1 también tienen esta opción, que en realidad no sirve para absolutamente nada, y hubiese sido más útil que tuviéramos la capacitancia de entrada ajustable. Pero quiero que se den cuenta de que ese amplificador de la serie azul que les estoy mostrando tiene opciones que apenas hace dos o tres años antes estaban reservadas sólo para los preamplificadores de más alta gama. Apenas Yamaha y Technics ofrecían esto, porque Pioneer no lo tenía y Sansui nunca le pareció importante. Les mostré en alguna oportunidad en la restauración del Sansui AU517-717, que a pesar de ser un equipo de alta gama, de altas prestaciones y de alta potencia, no se preocuparon por ofrecer esta opción, cuando Yamaha sí lo había hecho. Por eso quiero que sepan que este equipo no tiene, como decía una canción aquí, no tenía solamente una cara bonita. Vamos a ver esta bestia por dentro, que es muy interesante. Noten ustedes el detalle de que el 8800, que todavía no tengo el tope de serie, que es aún más largo, es más profundo que el 7800, que creo que es del mismo tamaño del 6800. Y que el acabado de la pintura, vamos a ver si la cámara no me hace una mala jugada, lo pueden ver, es un acabado texturizado muy curioso, con una abundante ventila para permitir la refrigeración, no solo del transformador, sino de la etapa de potencia. Pero ya vamos a ver qué hay debajo de esta etapa. El 7800, que lo vamos a ver por encimita, porque este no es el video dedicado a él, tiene una construcción espléndida. Lo primero que destaca es el gigantesco transformador acorazado, y lamentándolo mucho, solo parcialmente blindado, que es el protagonista. Toda la potencia proviene de aquí. Este es un equipo que puede proporcionar unos 65 o 70 vatios eficaces, pero tiene corriente para mover 4 ohmios. Por eso tiene este transformador, que es enorme, de unos 300 voltamperes. Lo otro que podemos ver es que la organización es típica de los equipos de los años 80. Si ustedes ven un amplificador Yamaha CA410-510-610-710, al cual le tengo dedicado un largo artículo en mi blog Santiago de León Audio en WordPress, verán esta construcción. Aquí tenemos un enorme disipador de calor con la tecnología de Sony, cepillado, para aumentar la superficie que disipa calor y aumentar su eficiencia. Aquí tenemos la tarjeta de la etapa de potencia. Si a la cámara le diera la gana de enfocar, que me parece que no lo está haciendo. Ajá, ahora sí. Miren, esta es la tarjeta de la etapa de potencia. Pueden ver un montón de resistores de medio vatio, un montón de diferenciales, un montón de componentes, por cierto, proveídos por Matsushita. No sé si ven los transistores que tiene la estrella de tres puntas, como este que está acá. El relevador de protección de 24 voltios. Luego, el disipador de calor enteramente cepillado. Esto se hace con un cepillo para sacar cada una de las aletas, lo cual le permite refrigerarse mejor, porque aumenta la superficie convectiva. Luego tenemos el enorme transformador. Y en un momento vamos a ver cómo es la fuente de alimentación de este bonito equipo. Aquí vemos el panel de conexiones, que tiene salidas para dos parejas de speaker. La entrada del túner, el auxiliar, un solo plato tocadiscos, dos bucles de grabación. Un filtro contra la interferencia, porque ya esta es la época en la que empezaron a aparecer los primeros computadores. Y si lo vemos desde aquí, los primeros protagonistas son la gigantesca sección fono de altísima calidad, el atenuador calibrado, el preamplificador con el control de tono, el control para la pantalla electroluminiscente, el selector de speaker, y la fuente de alimentación. Que está hecha con cuatro capacitores separados, fabricados por ELNA, y vamos a asomarnos por aquí para ver su valor. Son 8000 microfarad por 50 voltios por canal. También podemos ver aquí abajo, que están las dos fuentes de alimentación. Miren, esta es la fuente de alimentación de potencia, que tiene al transformador como protagonista, a ese puente rectificador de diodos de 5 amperes, y a los cuatro filtros que alimentan cada uno de los canales, el canal derecho y el canal izquierdo. Y aparte de eso, podemos ver la fuente de alimentación, regulada, estabilizada, y de bajo ruido, y eso se nota. Noten ustedes el detalle, de que aquí hay una pareja, de capacitores especiales, ELNA, de baja corriente de fuga, para que esta sea una fuente de alimentación de bajo ruido, y poder alimentar correctamente, al preamplificador principal, y a la sección fono que está acá. Y este otro transformador, que causa mucha curiosidad, lo tienen todos los equipos de pantalla azul, que es una fuente de alimentación separada, para alimentar la pantalla, y les voy a contar por qué. En el Japón, este equipo estuvo disponible con otro código, pero, de hecho, este equipo estuvo disponible en tres versiones. En la primera versión, no tenía pantalla, este mismo equipo no tenía pantalla, el modelo del año 80, no tenía pantalla, pero no recuerdo en este momento el código. En la segunda versión, este equipo tiene dos view meters, y en la tercera versión, que es esta, ya tenía la pantalla azul, pero los tres equipos tenían el mismo costo, pertenecían a la misma categoría, pero se ofrecieron en tres aspectos estéticos distintos, en función del gusto del propietario. Les cuento una diferente. Este es el amplificador SA608, de la gama baja de la pantalla azul. También tiene pantalla azul más pequeñita, y es la gama baja de esa serie. Su construcción es distinta, la veremos después. Pero él tiene un hermanito distinto, que se llama SA606, que tiene la misma potencia, más o menos la misma disposición, un diseño similar, una construcción distinta, si es verdad, pero ya no tiene esta pantalla, y es del mismo año, sino que tiene dos meters. En el caso particular del 7800, 8800 y 9800, estuvieron disponibles, no sé si los tres modelos, pero al menos uno de ellos, de las tres formas. Sin pantalla, con view meters, o con pantalla azul. El modelo de exportación, el que fue más popular, y gustó más a la gente, y llegó aquí a Venezuela, que es el que les puedo mostrar, es este, el 7800 con la pantalla azul. Ahora vamos a ver el 8800, y qué intento de reparación vamos a hacer sobre él.